Estamos de pie Señor es por ti, es por ti Señor no es por nadie más sino nada más por ti Le damos gracias Señor, gracias Padre Santo Hoy queremos venir delante de ti con un corazón agradecido Con un corazón que está agradecido por todo lo que has hecho en nosotros Por todo Señor lo que seguirás haciendo en nosotros Padre Dios Te damos gracias Señor, gracias Padre Santo Hoy te queremos levantar nuestras manos Dios Exaltándote, adorándote, diciéndote cuánto te amamos Qué grande eres Señor Hoy Señor no queremos que sea un culto nada más, no queremos que sea nada más otro servicio Si no Señor nosotros no queremos salir igual de cómo vinimos a este lugar Ven Señor a este lugar, ven Señor a nuestras vidas Ven Padre Santo y muévate aquí en este lugar Señor Oh Señor Tú eres grande Señor Te alabamos Padre Dios Tú eres digno Señor Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en ese lugar de tu presencia Y en ese lugar de tu presencia Has descender tu poder A los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús Maravilloso Jesús, milagroso Señor Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar de tu presencia Has descender tu presencia A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en ese lugar de tu presencia Has descender tu poder A los que estamos aquí Y quiero levantar a ti mis manos Y en ese lugar de tu presencia Y en ese lugar de tu presencia Has descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Lo que harás en mí Creo en ti, Jesús Lo que harás en mí En mí, en mí En mí Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra 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 Y el honor Hijo de Dios Nesilve hoy Toda la gloria Y el honor Me voy para adorarte 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 Vivo para adorarte yo Vivo para adorarte Solo a ti Señor Vivo para adorarte Vivo para adorarte yo Vivo para adorarte Solo a ti Señor Vivo para adorarte Vivo para adorarte yo Vivo para adorarte Porque tú eres Rey Vivo para adorarte Vivo para adorarte yo Vivo para adorarte Tú eres Dios Vivo para adorarte Vivo para adorarte yo Vivo para adorarte 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 yo Vivo para adorarte yo Me voy para adorarte, me voy para adorarte, yo me voy para adorarte. Me voy para adorarte, me voy para adorarte, yo me voy para adorarte. Dígale hermano, dígale al Señor, el Señor nos está escuchando, el Señor está en este lugar. Dígale hermano, Señor, yo vivo para adorarte, yo vivo para exaltarte, yo vivo Señor para exaltar tu nombre. Me voy para adorarte, me voy para adorarte, yo me voy para adorarte. Me voy para adorarte, yo vivo para adorarte. Me voy para adorarte, yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Me voy para adorarte, yo vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vengo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vengo a decirte eres mi Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Tan maravilloso para mí Y vengo a adorarte, vengo a apostarme Vengo a decirte eres mi Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Tan maravilloso para mí Y vengo a adorarte, vengo a apostarme Vengo a decirte eres mi Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Tan maravilloso para mí Y vengo a adorarte, vengo a apostarme Vengo a decirte eres mi Dios Y solo tú eres santo, solo tú eres digno Tan maravilloso para mí Vengo a adorarte, vengo a apostarme Vengo a decirte eres mi Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Solo tú eres digno, tan maravilloso para mí Y vengo a adorarte, vengo a apostarme Vengo a decirte, vengo a decirte eres mi Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Tan maravilloso para mí Hermano, si usted supiera que el Señor lo está escuchando Si usted tuviera al Señor enfrente de usted ¿Cómo le alabaría? ¿Cómo le adoraría? ¿Cómo corría hacia Él? Si ahorita el Señor estuviera enfrente de usted Enfrente de su vista ¿Cómo reaccionaría usted? Pues le vengo a decir algo, el Señor está aquí El Señor está aquí A lo mejor no lo podemos ver con nuestros ojos físicos Pero el Señor está aquí El Señor está enfrente de usted ahorita mismo No se canse de decir al Señor, Señor vengo a adorarte Vengo a acostarme Porque el Señor lo está escuchando Y Él se agrada cuando sus hijos le alaban Cuando sus hijos le adoran Y Él nos ha dado nombre Él nos ha llamado Suyo Él nos ha dado un nombre Nos ha marcado Nos ha saciado Nos llama hijos Y como hijos Y como hijos tenemos que alabar a nuestro Padre Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a mostrarte Vengo a bendirte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a decirte Vengo a decirte Eres mi Dios Vengo a adorarte Vengo a adorarte Vengo a decirte Eres mi Dios Y sólo tú eres santo, sólo tú eres hino, tan maravilloso para ti Oh Señor, te apuramos, te exaltamos Señor Exaltamos hermanos, porque el Señor está aquí Y vengo a adorarte, vengo a buscarme, vengo a decirte, eres mío Tan maravilloso para ti Y sólo tú eres santo, sólo tú eres hino, tan maravilloso para mí Y sólo tú eres santo, sólo tú eres hino, tan maravilloso para mí Y sólo tú eres santo, sólo tú eres hino, tan maravilloso para mí Sólo tú eres santo, Padre Sólo tú eres santo, Padre, esta iglesia te alaba, esta iglesia te adora Te adoramos Señor Tú eres grande Señor, tú eres grande Padre Aleluya, Aleluya Cuántos están agradecidos con el Señor Cuántos hoy vienen agradecidos con el Señor Cuántos hoy vinieron para alabar su nombre, para adorarle, para glorificarle Si es así quiero que levante su mano, juntamente conmigo ¿Quién vino hoy a alabar al Señor? Levante su mano, pero bien alto, bien alto El Señor nos está viendo, acuérdese hermano ¿Quién vino a adorar al Señor? Amén ¿Y por qué le vamos a adorar hermano? Porque Él es digno, porque Él es maravilloso Y hoy en esta mañana le vamos a dar toda gloria, toda honra Y le vamos a dar todo de nosotros, no nada más parte de nosotros No nada más le voy a dar un poquito de mi corazón, un poquito de mi alabanza Si no, hermano hay que darle todo, porque el Señor ha dado todo por usted Amén Amén Sea Rey Jesús toda la gloria Sea Rey Jesús todo el poder Sea Rey Jesús todo el poder Muchos temerán Muchos temerán Y ellos dirán Que Dios ha olvidado el vino Y esta ser Sea Rey Jesús toda la gloria Sea Rey Jesús todo el poder Muchos temerán Sea Rey Jesús todo el vino Y esta ser Sea Rey Jesús todo el vino Sea Rey Jesús todo el vino Música Ángeles bajaron con nosotros, festejaron Somos campamentos que desean Hicieron como niños alabando vida y santo Unidos con nosotros sin parar Y ángeles bajaron con nosotros, festejaron Somos campamentos que desean Hicieron como niños alabando vida y santo Unidos con nosotros sin parar Aleluya, Aleluya, Aleluya sea Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya sea Rey Aleluya, Aleluya, Aleluya sea Rey Y Aleluya, Aleluya, Aleluya se hará Y ángeles bajaron con nosotros, festejaron Somos campamento celestial Se hicieron como niños, salvagando y danzando Únidos con nosotros, sin ganar Y ángeles bajaron con nosotros, festejaron Somos campamento celestial Se hicieron como niños, salvagando y danzando Únidos con nosotros, sin ganar Aleluya, Aleluya, Aleluya se hará Aleluya, Aleluya, Aleluya se hará Aleluya, Aleluya, Aleluya se hará Aleluya, 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 sé a mí Aleluya, 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 sé a mí Aleluya, 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 sé a mí Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Fue tu amor y tu poder el que salió de mi corazón Ahora puedes hoy, mi límite es hoy Me apartaste para ti, pusiste de tu voz en mi Yo tengo vivida en gratitud Me de ti adiesto, tu me dirás como si yo Tu me arrasto en mi, me arraste con fiar en ti Fue tu amor y tu poder el que salió de mi corazón Ahora puedes hoy, mi límite es hoy Me apartaste para ti, pusiste de tu voz en ti Me apartaste para ti, me arraste con fiar en gratitud En aquí, aquí estoy, tu me dirás como si yo Tu me arraste con fiar en ti Aleluya Tu me arraste con fiar en ti 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 Porque mayor es el Señor, es poderoso, vencedor Es mi escudo, mi contestor, yo te daré Porque mayor es el Señor, es poderoso, vencedor Es mi escudo, mi contestor, yo te daré El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré No temeré El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré No temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, vencedor Es mi escudo, mi fortaleza, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, vencedor Es mi escudo, mi fortaleza, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, vencedor Es mi escudo, mi fortaleza, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, vencedor Es mi escudo, mi fortaleza, no temeré Aleluya Aleluya El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo El Señor Al enemigo El Señor El Señor Al enemigo El Señor Al enemigo El Señor El Señor Aleluya Era Empezar mere El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo al Señor te libera con alabanzos, compañeros y companzas Las murallas caerán El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo al Señor te libera con alabanzos, compañeros y companzas Las murallas caerán Ahora grite, ahora grite Y los muros al Señor te libera con alabanzos, compañeros y companzas Ahora avance y la victoria nos dará Ahora grite, ahora grite Y los muros al Señor te libera Ahora avance, ahora avance y la victoria nos dará El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo al Señor te libera con alabanzos, compañeros y companzas Las murallas caerán Las murallas caerán El poderoso está del lado de nosotros Al enemigo al Señor te libera con alabanzos, compañeros y companzas Las murallas caerán Ahora grite, ahora grite Ahora grite, ahora grite Y los muros al Señor te libera con alabanzos, compañeros y companzas Entonces, ahora grite, ahora grite Ahora grite, ahora grite Y los muros al Señor te libera con alabanzos, compañeros y companzas Y los muros al Señor te libera con alabanzos, compañeros y companzas No, no puedo parar de alabarte No puedo parar de alabártelo No puedo parar de alabarte a Cristo Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Dios por siempre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte a Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte a Cristo No, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, Cristo Aleluya Hermano está cansado Está cansado hermano ¿No? Está cansado hermano ¿A quién alabamos hermano? ¿A quién adoramos hermano? Y usted sabe que el Señor tiene poder Usted sabe que el Señor tiene la victoria Usted sabe que el Señor va delante de nosotros Aleluya ¿Quién aquí lo sabe? ¿Quién aquí lo sabe? A ver ¿Quién aquí lo sabe? ¿Quién aquí lo cree con su corazón que el Señor va delante de él? Delante de ella Aleluya Aleluya ¡A quién le dice con su corazón que el Señor va delante de él! ¡A quién le dice con su corazón que el Señor va delante de él! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡A quién le dice con su corazón que el Señor va delante de él! ¡A quién le dice con su corazón que el Señor va delante de él! ¡A quién le dice con su corazón que el Señor va delante de él! ¡A quién le dice con su corazón que el Señor va delante de él! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡A si te venden a ser sacada en el mundo aquí! ¡Gracias! Aceita fresco, está cayendo aquí Pune en un jugo, cayendo libertad Aceita fresco, está cayendo aquí Aceita fresco, está cayendo aquí Pune en un jugo, cayendo libertad Aceita fresco, está cayendo aquí Aceita fresco, está cayendo aquí Pune en un jugo, cayendo libertad Aceita fresco, está cayendo aquí Aceita fresco, está cayendo aquí Pune en un jugo, cayendo libertad Aceita fresco, está cayendo aquí Aceita fresco, está cayendo aquí Pune en un jugo, cayendo libertad Oh, 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 oh Tú eres grande, Señor Tú eres grande, Señor Te alabamos, te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Te alabamos, te adoramos, Señor Tú eres digno, Señor Tú eres digno, Señor Te alabamos, Señor Tú eres digno, Señor Te alabamos, Señor Adóralo, Señor Adóralo, Señor Adóralo, Señor Adóralo, Señor Adóralo con todo su corazón, hermano Adóralo, Señor Adóralo, Señor Adóralo, Señor Adóralo, Señor Ven a este lugar Ven a este lugar Gracias Señor Te alabamos Jesús Levanta tus manos en alto iglesia Gracias Señor Gracias Padre Bendito sea tu nombre Aquí está su presencia Amado hermano ¿Cuánto saben de que aquí está el Señor? Cuentan de un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a Él Reinos Romano ciudades En su nombre Voy cantando Otra vez en grito Acompañando De sonido de vocidad Recompañando Otra vez en grito Amado Acompañando 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 De llamar Acompañando 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 Contando a Dios, que es maravilla, nos da el poder Su pueblo, gracias a él, con mis alopeiros, llaman ciudades en su nombre Voy cantando, otra vez me calla, acompañando el sonido de bocina Voy cantando, otra vez me calla, llevamos a su Dios Leman Guerrero, Leman Guerrero, Leman Guerrero, Dios de los ejércitos Voy cantando a Dios, que es maravilla, nos da el poder Su pueblo, gracias a él, con mis alopeiros, llaman ciudades en su nombre Voy cantando, otra vez me calla, acompañando el sonido de bocina Voy cantando, otra vez me calla, acompañando el sonido de bocina Leman Guerrero, Leman Guerrero, Leman Guerrero, Dios de los ejércitos Leman Guerrero, Leman Guerrero, Dios de los ejércitos Yo paso mi guerrero Yo paso mi guerrero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanzan Entonces dirán las naciones Grandes cosas para el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanzan Entonces dirán las naciones Grandes cosas para el Señor Seremos como los que sueñan Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré mi amor Pues ha llevado todo mi dolor Me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanzan Entonces dirán las naciones Grandes cosas para el Señor Grandes cosas para el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanzan Entonces dirán las naciones Grandes cosas para el Señor Me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré mi amor Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar 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 su nombre Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabor su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo eres el rey Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabor su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo eres el rey Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabor su nombre Alabor su nombre Exaltar su nombre Jesucristo eres el rey Que la vamos Te exaltamos Señor Cuando le alaban Te alabamos Señor amado Digno tú eres de alabanza Cristo No, no puedo pararte a alabarte 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 No puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo De no pararte a alabarte, no, no puedo pararte,, no puedo pararte, Si Señor, te alabamos y te exaltamos Jesucristo Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración Jesucristo Queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado en ese lugar Ven a habitar No queremos solo una visita Ven a disfrutar Tú eres adorado en ese lugar Más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Y más que todo Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tú eres adorado en este lugar Ven a disfrutar Ven a disfrutar Ven a disfrutar Tu gloria Tú eres adorado en este lugar Tú eres adorado en este lugar Tu gloria Tu gloria Y más que todo Hoy queremos Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transforma Tu gloria Señor Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasiona Y me transformará Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasionará Y me transformar Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasionará Y me transformar Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasionar Y me transformar Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasionar Tu gloria Señor Tu gloria Señor Me apasionar Me apasionar Santo, Santo Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo Eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Al que está sentado en el crono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado en el crono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Y al que está sentado en el crono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el crono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder ¿Qué le parece si tomamos unos minutos y buscamos el rostro del Señor? Le quiero invitar si usted se quiere postrar o quiere venir aquí al frente Hoy es un día muy especial, hemos preparado nuestros espíritus Hemos preparado nuestra vida para venir delante de la presencia de Dios Pero usted tiene que creer lo que está cantando Usted tiene que creer lo que está cantando Cuando decimos que Él es nuestro guerrero, creemos de que Él es nuestro guerrero Cuando decimos de que los muros caerán, creemos que los muros caerán Cuando decimos de que Él es la razón de nuestro existir Es el motivo de nuestra adoración Tenemos que creer lo que cantamos ¿Qué le parece si viene el día de hoy y buscamos el rostro del Señor? Ahora este no es un momento para descansar Es un momento para usted dar lo máximo de usted No es un momento para descansar Es un momento para usted buscar el rostro del Señor con todo su corazón Con toda su alma, con todas sus fuerzas Arrodillese ahí donde está o pase aquí al frente Arrodillese o pase aquí al frente Sea intencional en su búsqueda No es un momento para descansar No es un momento para descansar